La Corporación Autónoma Regional Cornare realizó el lanzamiento de su programa Ambiental, Incluyente y por la Paz. Esta se convierte en la primera iniciativa de este tipo en la América Latina, que pretende incorporar herramientas metodológicas para que las personas en situación de discapacidad visual aprendan sobre el cuidado del medio ambiente. La Cátedra Ambiental con Inclusión, especialmente la que hoy lanzamos para población con limitaciones visuales, apunta a ese ejercicio de reconocer la diferencia y de reconocer que jurisdicción del Oriente Antioqueño cerca de 800 personas con limitaciones y discapacidad visual, donde han sido relegados y marginados. Y es demostrar también que el medio ambiente une, que el medio ambiente integra, que el medio ambiente es colectivo y que la cultura y la educación ambiental no solamente puede ser, si puede darse para aquellas personas y poblaciones que nos ufanamos de tener nuestros sentidos completos, pero que hay veces en esa ignorancia del conocimiento y del saber y del entender y de los afectos, terminamos siendo más miopes y que ellos hoy nos están enseñando de que también son parte importante en estos procesos de formación y educación como es la población invidente. Esta propuesta pedagógica está compuesta por 12 módulos de aprendizaje diseñados para ser abordados por el lapso de una hora semanal, tiempo en el que los niños, jóvenes y adultos de educación formal tendrán la oportunidad de adquirir la cultura responsable con el medio ambiente.